¿Qué es el Espíritu Santo? Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Queridos amigos, hoy nos vuelve a llamar Dios la atención, porque estamos en el amor máximo fue. Su pasión, muerte y resurrección. Y por eso nos está diciendo, ante tanta gracia que el Señor nos trae y nos regala, ¿cómo es que ustedes permanecen todavía con esa cabeza tan dura? Ustedes, como en aquel tiempo también, en el desierto que se habían rebelado contra mí, a pesar de que yo les estaba ofreciendo ese nuevo camino para llegar a la tierra prometida. Hoy nos toca a nosotros, hoy nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestras rebeliones ante las propuestas tan hermosas de salvación que el Señor nos trae. El Señor ciertamente nos pide, nos exige y durante este tiempo ordinario, en donde nosotros tenemos que buscar nuestra salvación y nuestro camino, ese camino de vida, ese camino de salvación que Él ya nos ha regalado, pero que nosotros tenemos que responderlo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.